Botes Calientes, márquenle compas Panky, éxile No me gustan los botes calientes que traigan más hielo Lo que quita el sueño y que no falte nada Que suenen corridos, que jalen la banda Bien amanecidos, sin sueño mi amigo Lo que digo yo se los compruebo Y solo a mí las damas me quitan el sueño Y sin dueño me gustan al que tenga dudas Hagan la pregunta y sin duda contesto Lo mismo compita Siempre en Reyser, allá en la montaña Y me gusta el desmadre Música de banda siempre amanecidos Viste a Mostecates, también un buen vino El del numerito, está fuertecito Yo me empiezo cada que haga chanza Por allá en Culichi, Las Vegas, Nevada y también la plebada Y ojalá conmigo Tienen un amigo que es muy decidido De frente lo digo Una corta yo cargo conmigo Y no está de lujo Soy muy decidido y he dejado a varios Que andan con la duda Me andan preguntando qué rollo conmigo Desapago el ruido De mi tierra y me gustan las damas Donde soy nacido Abunda el ganado muy fino Mi amigo Soy de Sinaloa De allá de un ranchito Pueblo de la S Mi cuna, mi amigo Mi cuna, mi amigo Me quedo pariente